La Estación que Conecta con tu Corazón 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 Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigo de esto. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Hoy Jesús, al llegar al grupo de los apóstoles, les da el saludo de la paz, como una forma o un código para que ellos enseguida los reconocieran. Sin embargo, los apóstoles, aún después de que escucharon el testimonio de los discípulos de Maús, se dejan arropar por la duda y no reconocen que ese que está frente a ellos es el Mesías, el Salvador del mundo. Y es lo que también nos pasa a nosotros, que al tener dudas sobre Dios y sobre su existencia, entonces esas dudas no permiten que los reconozcamos y que ese milagro que tanto le pedimos se haga realidad. Por eso debemos pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para poder comprender las Escrituras y este mensaje que Él cada día permite que nos llegue. Busquemos a Dios mientras se deje encontrar y seamos testigos también del Cristo resucitado. Y que nuestras palabras y nuestras obras vayan de la mano para que el que nos vea, vea también resplandecer en nosotros ese Cristo que ha vencido a la muerte. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.